Hoy es un día muy importante porque vengo a iniciar cuatro horas trascendentes y la inversión total que estamos echando a dar el día de hoy es de 31 millones 850 mil pesos en estos cuatro proyectos que estamos colaborando los tres órdenes de gobierno el gobierno federal, representado hoy por Manuel Reviscai, delegado de la CNA el gobierno del estado y el gobierno municipal y creo que es una muestra de cómo cuando trabajamos juntos podemos lograr más que cada quien por su lado uno de los proyectos que estamos hoy iniciando es el rescate en su primera etapa de el Zócalo de Huelvochimbo, por supuesto pensando también en la iglesia pero es la primera etapa porque este es el Zócalo más grande del estado de Puebla el día de hoy que Felipe Bolso se ha comprometido conmigo y por supuesto yo con él y todos con ustedes a invertir 5 millones de pesos en el municipio, 5 millones de pesos en el estado para que este mismo año se vaya trabajando en paralelo con la segunda etapa del rescate de 3 millones de dólares y incluso estamos proyectando que para el siguiente año podamos realizar la tercera etapa, en este caso con la inversión también peso a peso de 12 millones de pesos. Otro de los proyectos que estamos iniciando el día de hoy es la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de Huelvochimbo con inversión de más de 12 millones de pesos y ahí contamos con el apoyo de la CNA Tony Gales, el secretario de Cultura, es el que va a ejecutar la obra y me parece que es un proyecto muy necesario, tal vez es un proyecto que no se ve no tiene lucimiento, que puede tener una inversión en el centro histórico, en un rescate de imagen urbana en una avenida, pero es un proyecto de la mayor relevancia y de la misma forma hoy estamos iniciando, estaremos iniciando en la rehabilitación en la puesta en marcha de la estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Santana y Xamimilú, que ustedes saben que es una junta auxiliar de la mayor importancia con grandes necesidades, esa tendrá una inversión de más de 4 millones 800 mil pesos y de la misma forma estaremos construyendo el humedal artificial para el saneamiento de las aguas residuales en la localidad de Santa María de Ococuaco esto con una inversión de 4 millones 830 mil pesos es decir, el total de las 4 horas suma 31 millones 850 mil pesos este es un día importante para nuestro cívico este es un día trascendente que vamos a estar avanzando firmemente con nosotros un día trascendente que vamos a estar avanzando firmemente con nosotros